Ahora que ya sabemos que no habrá reforma constitucional, podemos ya despedir cualquier esperanza de que la política española levante el vuelo por encima del menudeo rasante en el que vive. Ya podemos dar por descontado que no se abordarán las grandes cuestiones que esperan, que se seguirán pudriendo los artículos muertos de la Constitución, que no se revitalizará la misma, con miradas nuevas, con nuevas perspectivas, con nuevos ángulos. Sabemos, por tanto, lo que aguarda y lo que ya no podemos esperar. Sabemos, por tanto, que a partir de ahora la política, descartada cualquier esperanza de aventura mayúscula, de abordaje mayúsculo de las grandes cuestiones, pues nos irá entreteniendo, como de costumbre, pues con esa especie de culebrón en el que habitualmente vive y nos entretendremos con el culebrón Rivera Inés Arrimadas, o Errejón Pablo Iglesias, o Susana Díaz Pedro Sánchez, o también con las grandes ceremonias festivas del día 11 de febrero, el que se celebra congreso tanto de Podemos como del Partido Popular y un poquito después del Partido Socialista, con todo el acompañamiento tan ameno de tuits, retuits, zascas, etcétera, que nos harán la vida muy amena y muy distraída. Mientras, el presidente Rajoy seguirá llevando la contabilidad del país sin más cambios y recibiendo los aplausos de sus colegas europeos. Pero, como digo, esta generación abandona, esta generación política parece que abandona cualquier tipo de esperanza de abordar las grandes y mayúsculas cuestiones. Podemos decir que habremos de esperar a que venga otra generación de políticos con más agallas, como la tan denostada de la transición, para que se atreva con estas cosas a las que no le quieren meter ahora mismo mano nuestros actuales responsables políticos. Responsables políticos que parecen transmitir a la historia un mensaje muy claro. El que venga detrás, que arree.